Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a esta actividad organizada por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Soy el profesor Josué Camañodones, investigador asociado del Centro y paleógrafo, y junto con mi compañera Magary Sintrón-Botler, bibliotecaria del Centro, le damos la más cordial bienvenida. También a nombre del director del Departamento de Historia y director interino del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, doctor Marcial Ocasio, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad. En la mañana de hoy los hemos convocado de manera virtual para llevar a cabo esta charla, orientación, actividad titulada El uso en línea de los censos de población de Puerto Rico 1910, 1920, 1930 y 1940 como fuentes para la investigación histórica. Sin más, quisiera dejarlos con mi compañera Magary Sintrón-Botler para que inicie la actividad. Que la disfruten. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos a esta charla. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. La charla de hoy se divide en dos partes. La primera es la teórica, en la que se hablará, entre otras cosas, de los tipos de censos, la diferencia entre los españoles y los estadounidenses, qué información contienen los censos, para qué sirven, y se presentarán imágenes tomadas de los censos para ilustrar algunos ejemplos, mientras que en la segunda parte se mostrará cómo acceder a los censos en línea. Les pido un poco de paciencia a las personas de público que ya han utilizado los censos, porque hay otras personas que no tienen conocimiento ni experiencia previa con esta fuente. Por eso, la charla está diseñada para que se familiaricen con la información que los censos proveen y aprendan a acceder a esta fuente en línea. Si surgen dudas, preguntas o comentarios, con mucho gusto los atenderemos al final de la charla. Comienzo por definir qué es un censo. Según el Diccionario de la Lengua Española, producido por la Real Academia de la Lengua Española, la máxima autoridad que establece y rige los usos del español, el censo se define como un padrón o lista de la población y la riqueza de una nación o pueblo. Tengan en mente esa definición a lo largo de la charla, pero sobre todo cuando veamos las planillas del censo. Siguiente, por favor. Durante la soberanía, no se asusten que lo van a ver de más cerca ya mismito. Durante la soberanía española, las autoridades gubernamentales preparaban censos numéricos, es decir, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos blancos, cuántos negros, cuántos esclavos, etc. Esos censos se publicaban durante el siglo XIX en el periódico oficial del país llamado la Gaceta de Puerto Rico. Primero, vemos la imagen completa, que es eso que tienen en pantalla, la imagen completa del censo general, eso, la imagen completa del censo general de los habitantes de la isla de Puerto Rico en 1802. Esta no salió en la Gaceta porque todavía no existía, la Gaceta se publica a partir de 1806. Esta procede del Archivo General de India, sección de Audiencia de Santo Domingo, legajo 2288. La próxima es un detalle, es decir, una porción de ese censo, por lo menos creo que ahora sí lo pueden leer. Les decía, ¿verdad?, que podemos ver cómo lo dividían. Está primero blancos, indios, pardos libres, lo que sí que ustedes no pueden leer, un segundo, que estoy admitiendo gente aquí. Mientras Josué pasa la presentación, me toca a mí admitir a las personas. Decía que después de los pardos libres aparecen los morenos libres, los mulatos esclavos, los negros esclavos y los totales. Y cada uno de esos, si se fijan, debajo de blancos, debajo de indios, debajo de pardos libres, dice vecinos, que son los hombres, luego están las mujeres, los hijos y las hijas. Luego del cambio de soberanía, las autoridades gubernamentales estadounidenses, en concreto el Departamento de Guerra, bajo cuya jurisdicción se encontraba Puerto Rico, llevó a cabo el primer censo en 1899, cuyas planillas originales se perdieron. Las estadísticas y el análisis de ese censo se publicaron en formato de libro en 1900, con el título, que es lo que están viendo en la imagen, con el título de Report on the Census of Puerto Rico, lo que voy a leer en español, 1899. Esto es un libro que tiene 417 páginas, está disponible en el Centro de Investigaciones Históricas y en la sección de libros raros de colección puertorriqueña, en la Biblioteca Lázaro. Ahora nuestra sorpresa, lo encontramos en línea también, y ahí en la parte inferior ven el enlace donde lo pueden leer en inglés, ¿verdad? Pero pasa la siguiente. La sorpresa fue doble porque descubrimos el domingo pasado que existe una versión en español que nosotros no conocíamos, ¿verdad, Josué? Entonces, no sabíamos que existía la versión en español, está en línea también, y ahí tienen el enlace por si alguien quiere hacer algún tipo de búsqueda. Eso está en la página del SDC PR, que son las siglas de State Data Center de Puerto Rico, ¿ok? Lo que sería más o menos el Centro de Información Estatal de Puerto Rico, y eso no es una traducción oficial. Habría que buscar si existe una traducción oficial para eso. Uno de los recursos principales con los que cuenta el Centro de Investigaciones Históricas es el de los censos correspondientes a los años 1910, 20, 30, 35 y 40, en formato de micropelículas. De hecho, la mayoría de estos censos, lo único que se puede consultar en Puerto Rico es en el Centro de Investigaciones Históricas. Hay algunos, por lo menos a mí me consta que el del 10, no estoy segura si el del 20, no sé si Josué sepa, me pueda confirmar, está disponible en colección puertorriqueña en formato de disco compacto. ¿Sabes, Josué? Entiendo que no. Que es el del 10 nada más. Eso es lo que yo siempre he escuchado, que es el del 10 nada más. Entonces, la característica fundamental de esos censos, y a la vez lo que los diferencia de los anteriores, es decir, de los censos numéricos de la época española, es que incluyen los nombres de las personas, así como la información, valga la redundancia personal, como veremos más adelante. Estos censos se dividen en dos clases, el de población y el de riqueza. El de población es el que recopila la información acerca de los habitantes. Lo vamos a ver en las imágenes un poco más adelante. Mientras que el de riqueza recoge la información relativa a las fincas, la producción agrícola, la crianza de animales, la maquinaria, y la maquinaria de la que se dispone. Siguiente, Josué. ¿Cómo se organizan los censos? Pues miren, los censos de 1910 hasta el 35 se organizaban archivísticamente por pueblos, dentro de pueblos, por barrios, dentro de los barrios por caminos o carreteras y calles, y dentro de eso, casa por casa. Entonces, el censo de 40 sufrió un cambio y comenzaron a organizarlo por distrito de numeración. El distrito de numeración es el área designada, ¿verdad?, para cada una de las personas que trabajó en la recopilación de la información del censo. Por dar un ejemplo, ubicándolo aquí en la universidad, si yo voy a hacer el censo dentro de la universidad y designan que los tres edificios de la Facultad de Humanidades y toda la área del cuadrángulo pertenece al distrito de numeración 1, pues todo lo que está ahí me corresponde a mí. Nadie más puede venir a trabajar en ese distrito de numeración. Desconocemos la razón por la que los Archivos Nacionales de Washington hicieron ese cambio y no sabemos si va a aplicar en los próximos censos. Los censos se preparan cada 10 años y poco tiempo después se publica el análisis estadístico. Es lo que se llaman los censos decenales, ¿verdad? A partir del censo de 1910, antes de eso. De hecho, el censo se hizo el año pasado, en 2020, ya el censo estadístico, todo el análisis de la información que sometieron las personas, ya está disponible y ya se empezaron a sacar conclusiones en el caso de Puerto Rico con respecto a la disminución en la población, al envejecimiento de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con las demás variables que se estudian en el censo. A partir del censo de 1910, la función de realizar los censos decenales de población y vivienda en Puerto Rico ha estado a cargo del U.S. o United States Census Bureau, cuyo nombre en español es negociado del censo de Estados Unidos y todavía sigue llamándose de esa manera. Los análisis estadísticos de estos censos decenales los pueden consultar en versión impresa en colección puertorriqueña o, y esto fue otro descubrimiento que hicimos Josué y yo, o sea, para nosotros, a lo mejor otras personas lo sabían ya, pero nosotros no. Están en línea también desde 1910 hasta el 2010, en el mismo enlace donde estaba el informe del censo del que hablamos anteriormente del 99. Es necesario señalar que hay una ley federal que establece que deben transcurrir 72 años y un día después de finalizado el censo para que las planillas con los nombres y el resto de la información sean públicas y se puedan consultar. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de que se libera el censo. La razón para esta ley es proteger la privacidad de las personas cuyos nombres e información recopila, el censo recopila. Las autoridades gubernamentales estadounidenses consideran que 70 años es una cantidad de tiempo razonable para que la mayoría de las personas que aparecen en ese censo hayan fallecido. Por supuesto, hay excepciones a estas reglas, sobre todo si consideramos que la expectativa de vida ha ido aumentando, ha aumentado sobre todo en las últimas décadas. Y aquí me quisiera detener un momento para mencionar una excepción precisamente que me consta a mí de primera mano. Mi abuela paterna nació en enero de 1910 y falleció en febrero de 2019 a la edad de 109 años. Así que mi abuela aparece en el censo desde 1910 hasta el 2010. Si hubiera vivido un año más, pues salía en el del 20. Pero lo que voy es que mi abuela sobrepasó por 37 años la expectativa de la ley. Claro, esa es, como dije, una excepción. La mayoría de las personas no vive tanto tiempo. De todas maneras, como la regla establece, la ley, perdón, establece que deben pasar 72 años y un día, cuando se liberó el censo de 1910, ese primero en el que ella aparecía, que era una bebé apenas de tres meses, ya mi abuela tenía un poco más de 72 años, 72 con unos meses. O sea, tampoco a esa edad creo que a las personas les va a interesar mucho qué pueda decir el censo de hace 70 y pico de años, ¿ok? La vigencia de esta ley federal es lo que explica por qué solo están disponibles los censos hasta 1940. El censo de 1950 saldrá a la luz pública a partir de abril de 2022. Algunos de los usos que se le puede dar a los censos. Yo me voy a circunscribir aquí a algunos de los usos desde el punto de vista de la investigación histórica, ¿verdad? Porque los usos que le da el gobierno de Estados Unidos, pues son unos, los usos que le da el gobierno de Puerto Rico, pues son otros, ¿verdad? Pero para efectos de la charla y de lo que nos interesa a nosotros, pues es el uso en términos de la investigación histórica. Se pueden usar para distintos propósitos, algunos de los cuales son los siguientes. Preparar perfiles socioeconómicos y demográficos de diversos sectores de la población. Eso se hace utilizando algunas, ¿verdad? De las variables que presenta el censo. Escoge, qué sé yo, un barrio, escoge varios barrios o un pueblo entero y analiza, ¿verdad? Esas variables y puede determinar desde el rango de las edades de la población o de determinado grupo dentro de la población, el estado civil, las ocupaciones, etc. Eso depende de lo que usted quiera hacer. El segundo sería establecer patrones de migración interna y externa. Y por migración interna, pues por supuesto se entiende la que se da entre barrios de un mismo pueblo o de un pueblo a otro. O, como ha sucedido en todos los países del mundo, cuando han pasado de economías, por ejemplo, agrarias a economías industriales, que ha habido una oleada migratoria de personas de los campos hacia las ciudades, pues buscando, por supuesto, bienestar, mejoras, etc. Pues ahí también se puede estudiar, claro, hay que comparar varios censos para poder ver esa movilidad. El tercero sería identificar a los extranjeros que adquirieron la ciudadanía estadounidense, es decir, los que se nacionalizaron versus los que mantuvieron su ciudadanía original. Eso lo vemos en el censo, lo vamos a ver en las planillas, porque el censo indica si la persona, de dónde proviene la persona, en qué año llega a Puerto Rico, y si se nacionaliza, ¿verdad? Si se nacionaliza estadounidense, indica el año, y si se mantiene con su ciudadanía, pues también aparece como extranjero, literalmente. El cuarto ejemplo de uso, ¿verdad? Es el determinar las estructuras familiares. Un ejemplo aquí serían aquellas mujeres que eran jefes de familia, y digo jefes en masculino, porque así es como aparece en el censo. Hoy día diríamos jefas de familia, pero en aquella época se decía jefes de familia. Y otro patrón familiar, podría ser el de aquellas familias que se establecen a partir de una pareja que convive sin casarse, por ejemplo, en lugar de las que están casadas legalmente. Otros usos de los censos. Bueno, quiero añadir que a lo largo de los años ha habido personas que han acudido al Centro de Investigaciones Históricas para consultar censos con propósitos personales, como sucede, por ejemplo, con los estudios genealógicos, es decir, la búsqueda de los antepasados, establecer el árbol genealógico familiar. Claro, también debo aclarar que la genealogía también se emplea para escribir artículos para revistas especializadas, como puede ser en temas de genealogía, como puede ser el caso de Puerto Rico, la revista Hereditas, que es la de la Sociedad Genealógica de Puerto Rico, ¿verdad?, e incluso libros. Asimismo, otras personas han acudido a, han examinado los censos en el centro por asuntos legales, como esos que ven ahí. Por ejemplo, uno es el de las herencias, el de los casos, casos legales, herencias relacionadas con propiedad de tierra o de alguna edificación. Demostrar que tienen la edad para solicitar el seguro social o como prueba de que son hijos de un estadounidense o nietos de un español para entonces solicitar la ciudadanía de ese antepasado. Este último caso cobró auge luego de que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno de España, entre 2004 y 2011, promulgara la Ley de la Memoria Histórica, una de cuyas ramificaciones establecía que los nietos de españoles, cuyos abuelos hubieran perdido la ciudadanía española como consecuencia del exilio a raíz de la guerra civil española en la década del 30 del siglo pasado o de la dictadura franquista, ¿verdad?, que duró hasta el 75, podrían solicitar la ciudadanía si lograban demostrar ese vínculo. En estos casos legales, el CIH imprime esos documentos, los sella, valga la redundancia, con un sello de goma que lleva el nombre de la unidad y si no recuerdo mal, ¿verdad?, me corrige si José o Miriam recuerdan mejor esto porque esto sucedía obviamente en el área de micropelículas que no es la sala que yo atiendo y no sé si era en época ya de Margarita Flores antes de José, pero sí recuerdo que la directora del centro tenía que escribir una carta en la que certificara que esa documentación era una copia fiel y exacta de la documentación del censo que provenía de los archivos nacionales de Washington y que estaban depositadas en el Centro de Investigaciones Históricas. José o Miriam, ¿ustedes...? ¿Perdón? Sí, sí, es correcto, así se hacía. Es correcto, así era que se hacía, muy bien. Pues no estamos mal entonces. Ok, en este caso vamos a ver la planilla entera, ¿verdad?, pero después inmediatamente vamos a verla por secciones y la vamos a agrandar para que puedan, ¿verdad?, puedan leer y podamos ver alguno de los casos que queremos destacar. Esa sería la planilla del censo de San Juan del barrio Catedral en 1910. Vamos, Josué, a seccionarla, por favor. Ahí va a agrandarse y la mueves, por favor, de izquierda a derecha para ir viendo. Ok, esto es lo que nosotros llamamos el cabezote o el cintillo, que es la parte superior de la planilla. A la izquierda, pues, siempre va a aparecer el nombre del municipio seguido del barrio y si es zona rural o urbana. Evidentemente, en los pueblos grandes, en los municipios, aquí se confunde cuando uno dice pueblo. En aquellos municipios que no necesariamente en 1910 eran todos municipios, ¿verdad?, pero vamos a llamarlo así para no confundir con lo otro que quiero decir. En los pueblos grandes sí había distintas áreas que estaban urbanizadas, ¿verdad? Otras eran rurales, pero los pueblos que eran la mayoría de la isla, los pueblos más pequeños, pues, lo único que estaba urbanizado era el casco urbano y eso es lo que en el censo se denomina pueblo. Por eso es que hago la diferencia con lo del municipio a pesar de saber que no todos eran municipios. Nos movemos hacia la derecha, por favor. Ahí está el nombre oficial del censo, ¿verdad?, que es el décimo tercero de Estados Unidos. Estados Unidos empezó a hacer censos en 1780. El primero que se hace en Puerto Rico es el de 1900, que ya les dije que las planillas estaban perdidas, que sería el décimo segundo. Así que el primero con el que contamos es este décimo tercero. Esa fecha es la fecha en que se hizo esa hoja, ¿verdad? Abril del 10, 26 de abril del 10. La próxima información que está ahí, ese nombre, es la enumeradora, la persona que llenó la hoja, el distrito de enumeración que les mencionaba al principio, que es el número 8, y el número que está al lado dice 26, no dice 2B como yo lo leí ayer, dice 26. Es el número que se le asignó a esta señora, que se llamaría, se llama María Hope. El otro número que aparece arriba que dice hoja, ese sería el equivalente al número de la página del 7. Si esto fuera un libro, ¿verdad? El censo se numera con normalmente, pero hemos descubierto que no siempre se cumplía esto. cada barrio es 1A, 1B, 2A, 2B, y así sigue hasta que termine el barrio. Viene el próximo barrio y empieza otra vez en 1A, 1B, pero vuelvo y digo que hay algunos casos en que no sabemos por qué esa secuencia se rompe. Vamos a la próxima sección, José. Aquí está en la primera parte lo que dice ahí situación se refiere al área donde está la casa, ¿verdad? Gracias. Ahí está el nombre de la calle, en este caso es la calle Allen, en el Vío San Juan, en el barrio Catedral. Esa parte es la que te corresponde a ti, Josuela, de las casas, lo demás lo hago yo. Muy buenos días. Déjenme, es que esta parte es muy importante para efectos de la investigación y a veces causa un pequeño dolor de cabeza y lo sé porque muchos investigadores en el centro siempre nos buscan para que les expliquemos estos números que aparecen en lo que se conoce como la situación. Aquí tenemos varias partes de la planilla. Tenemos la situación, el nombre, parentesco, descripción personal. Lo que tiene que ver con la situación es la situación de la casa o de la morada. La primera línea o variable es el nombre de la calle. A veces se divide con unas rayitas porque hasta ahí llegó una calle y comienza la otra calle como la calle Allen, ¿verdad? Y después tenemos otra calle acá. Pues bien, ese es el nombre. Segundo columna sería el número de la casa en la ciudad o poblado, el número de la casa, ¿verdad? Es de casa numeradas no por el sensor, ¿verdad? Sino la casa 1, la casa 2, la casa 3 en el número asignado por el gobierno, ¿verdad? Por el estado. En la segunda columna es el número de la casa o morada en que se efectuó la visita. Ese es el número que le asigna el sensor. Esta es la casa 24 a la que yo fui, casa 25 a la que yo fui, ¿bien? Y la tercera columna es el número de la familia, ¿verdad? Que están contando hasta ese momento. Y después pueden ver este número 2 que está aquí hace referencia a que esa es la casa 2 de la calle de la casa Allen, número 2, calle Allen, número 2, ¿verdad? Pero es la casa 24 que visita el sensor en ese orden, ¿verdad? Esto es muy importante, no tanto por los historiadores, sino por ejemplo tengo una compañera, tenemos la compañera doctora Schiapacase, arqueóloga, Paula Schiapacase, de Río Piedras, que ella utiliza mucho esta información porque ella hace con sus estudiantes en Río Piedras, en Equeología y Antropología, ciertos estudios yendo a los mapas de las casas en San Juan, ubican la casa número 2 en ese mapa para ver quiénes vivían ahí en la casa 2 y se van a San Juan a mirar la casa 2, ¿verdad? Según el número de 1910, ¿verdad? Eso es bien importante para ciertos estudios en historia, pero nos interesa mucho porque estamos buscando otra información más de carácter demográfico, ¿verdad? Entonces, este número, si se fijan, que no coincide, es la casa 24, pero familia 750. ¿A qué se debe eso? Es que en una casa, puede que en la casa 1 que visitaron sea familia 1, casa 2, familia 2, casa 3, familia 3, pero la casa 4 puede ser un edificio con 5 apartamentos o 10 apartamentos, por lo tanto, la casa 5 es familia 5, familia 6, familia 7, familia 8, y cuando llegamos a la casa 6, puede que sea la familia 20. Es lo que ocurre aquí, miren aquí, casa 25, ahí se encuentra la familia 151 y la familia 152, casa 26, familia 153, casa 27, familia 154, y así sucesivamente. Por eso es que estos números nunca van a coincidir porque depende cuántas familias vivan en una misma casa o en un mismo edificio, eso nada, esa es la explicación para esta parte que está aquí. Por supuesto, también otro detalle, cuando estemos trabajando con estas calles, si ustedes quieran ir a esos lugares, recuerden que muchas calles cambiaron de nombre en casi todos los pueblos, por lo tanto, tendrían que buscar mapas de calles o planos de calles para 1910 o antes o cerca del 10 para San Juan para ubicar, por ejemplo, la calle Allen o para ubicar tal calle o tal calle, porque no se llaman así muchas en la actualidad. ¿Bien? Esa es la explicación de los números. Muchas gracias. La verdad que a mí me costaba entenderlo y por eso se lo dejé a él. Bueno, el próximo bloque que tenemos es el que da origen a todo lo demás, es donde aparecen finalmente los nombres de las personas. Aquí vamos a ubicar, por ejemplo, baja un poquito, Josué, a ver si sea eso mismo es lo que quiero. Fíjense en la 1, 2, 3, 4, en la quinta línea aparece Dexter Edwin, ¿verdad? Inmediatamente al lado dice que es el jefe. Siempre el jefe de familia es el primero que aparece, sea hombre o sea mujer. En el caso de mujer, pues tienes una mujer viuda, una mujer soltera, una mujer casada no va a aparecer nunca como jefa de familia. en este caso, ¿verdad? Hoy día sí, hoy día sí puede aparecer, pero en esta época no. El jefe de familia era el hombre siempre o la mujer en las condiciones que ya les dije. Entonces, inmediatamente después de que usted ve el nombre del jefe, el resto, no, todavía no, Josué, el resto de las personas que están en ese bloque familiar y la relación de cada una de esas personas con el jefe. Por ejemplo, inmediatamente debajo está, está el nombre de la esposa y luego los hijos y al final una criada. ¿Ok? En la próxima línea usted ve que dice jefe, pues ya ese es otro grupo familiar. Eso es lo que el profesor Stinson, para efecto, el doctor Stinson de Ciencias Sociales, arqueólogo también, perdón, antropólogo, habla de casos. Cada, cada grupo familiar, pues para él son casos, ¿verdad? Inmediatamente al lado de esa relación aparece la información personal de cada uno que incluye el sexo de la persona, el color o la raza, la edad. ¿Ok? En el caso de los que son niños menores de un año, normalmente se pone el número de meses, ¿verdad? Por ejemplo, puede aparecer un 7 sobre 12, pues era un bebé de 7 meses. Eso es lo que significa. El Estado Civil, esta columna que está aquí al lado, que Josué está señalando, la próxima, Josué, la que está al lado, que está solamente en este censo, porque los censos van variando, no todos son iguales, no todos tienen exactamente la misma información. Esa es la cantidad de años que llevan casados esas personas, ¿verdad? Eso desapareció en los próximos censos. Sí, solamente está en este. Y entonces, y la próxima columna igual, solamente está en el censo del 10. Esa columna es la de cuántos hijos tuvieron y cuántos hijos quedaron vivos, están vivos. Eso, por supuesto, pues ayuda a la cuestión de estudiar lo que tiene que ver con la... Ay, madre. ¿Cómo se llama lo de los fallecimientos? ¿La demografía? Sí, no, espérate, la... defunción. La mortalidad, la mortalidad, eso, la natalidad, la mortalidad, perdón. Entonces, ahí, ahí termina, ahí termina esa sección, ¿verdad, José? Marali, disculpa. Dime, La pregunta de hijos vivos, hijos tenidos e hijos vivos era una pregunta para mujeres. Sí, sí. No necesariamente se le preguntaba a la que estuviera casada. Bueno, me imagino que a la... No necesariamente a la que estuviera casada, como dices tú, pero que sí estuviera... Pero que sí estuviera... de tener hijos, de tener hijos, ¿verdad? Se le preguntaba si tenía hijos vivos e hijos nacidos porque con eso establecían nacimiento de niños, mortalidad infantil, natalidad de niños, la edad de los niños, más o menos. Muy bien. Entonces, ahí se acaba esa primera sección. La segunda sería esta, que lo que recoge básicamente es el lugar de donde nació cada una de esas personas y la segunda y la tercera columna son... Se refieren a dónde nacieron los padres de esas personas, ¿ok? En este caso, por ejemplo, ahí... Un momentito, Josué. Tenemos una persona que nació... Perdonen, porque por alguna razón que nosotros no entendemos, a veces los enumeradores escribían ciertas letras como esta, que escriben encima NP y entonces dificulta un poco la lectura. Ahí dice que la persona nació en Kansas. ¿Estoy correcta, Josué? Kansas, el padre en Nueva York y la madre en Missouri. ¿Lo ves? En la sexta, si no me equivoco. Kansas, correcto. Kansas, Nueva York. El padre en Nueva York, la madre en Missouri. No nos da el nombre de los padres, pero sí de dónde provienen. Y al lado aparece si son ciudadanos de Estados Unidos, ¿verdad? Si son puertorriqueños, pues no aparece nada, solamente aparece esto en 1910, no existía todavía la ciudadanía de Estados Unidos aquí. Y el idioma o el idioma de la persona. En la próxima sección, que es la final de este censo del 10, aquí está la información relacionada con la ocupación de la persona y dónde llevaba a cabo su trabajo, la educación y la propiedad. Podemos ver algunos, 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 por ejemplo, ahí hay una cocinera, hay un tesorero, dice ahí. Tesorero insular. Tesorero, oh, no es cualquier persona entonces, tesorero insular. ¿Qué hacer es de casa? ¿Ok? ¿Y dónde los hacen? En este caso, por ejemplo, ¿lo puedes agrandar un poco más, Josué? Sí. ¿Sabes que tengo? Ok. Aquí dice comisionado de educación. Sí, porque es que escogí esta planilla para nuestros invitados, porque en esta calle, a sugerencia de la compañera Miriam Lugo, vivía casi todo el gobierno insular. Aquí tenemos a los comisionados, al tesorero de Puerto Rico, lo que es el... Bueno, hasta el gobernador estaba ahí. Y tenemos al gobernador que es Colton, mírenlo aquí. Gobernador insular en la línea 15. Sí, profesores, coagí, verdad, si hay maestras, gente en la escuela. La calle Allen es la calle de Fortaleza, que el nombre original era Real Calle de la Fortaleza y luego la gente comienza a decirle calle Allen. Y aquí, pues, para que vieran un perado, gente diversa. Sí, al lado normalmente aparece si la persona trabaja, si es empleada, o si trabaja por cuenta propia, ¿verdad? Si sabe leer y escribir y si... Esta es la de la escuela, si no me equivoco. Sí, la de la escuela. Si la persona ha ido a la escuela en determinada fecha, antes de determinada fecha. Y lo próximo, donde está la letra A, es si lo relacionado a la casa, si la casa, la persona vive, es una casa alquilada o es una casa propia, ¿verdad? y en el caso y en el caso de que se apropia, si tiene gravamen o no. ¿Ok? Exactamente. Ah, nos falta algo en esta. La de... Esa es la última, Josué, de... Nos falta la de la columna final, que tampoco está a partir del 20, que es la que destaca si la persona es ciega o sordomuda. O sordomuda. Son esas dos columnas finales. La verdad es que no hemos hecho una búsqueda para intentar identificar a alguien que correspondiera ahí, pero... Y tampoco sabemos la razón por la que... ¿Cuál fue el criterio para eliminar esas columnas? Solamente aparece en el 10. Y tampoco, por supuesto, no solamente no sabemos por qué se eliminaron, sino por qué especificar... ¿Verdad? Específicamente queremos saber cuántos ciegos, cuántos sordos y no otras condiciones de una persona. Pero solamente aparece en el censo de 1910. Luego desaparece. Aquí tenemos, entre otros, el doctor Rigado que quizás más adelante nos pueda dar pistas de por qué aparece esto en el censo y después deja de aparecer. Entonces... El censo de 1920. 20. La primera parte que es el cintillo básicamente no tiene mayores diferencias con respecto a lo que habíamos visto en el 10. ¿Ven que es más o menos la misma información? Obviamente cambia la fecha, cambia la persona, pero fuera de eso, lo demás es exactamente igual. ¿Ok? Vamos a la primera sección del 20. Aquí estamos también en San Juan. Decidimos coger San Juan y Ponce, que es la del 30, porque a la hora de buscar lo que nos interesaba pues era más rápido poder identificar los ejemplos que queríamos mostrar. Aquí una vez más, pues, la sección que tiene que ver con la casa, con la ubicación de la casa, que ya pues, José, y de la calle, que lo ven... ¿Puedes subirla un poquito para ver qué dice aquí? Ah, esa es la caleta. ¿Esa es la calle de la caleta? La caleta. La caleta, eso frente a la catedral. ¿Ok? Esa calle que baja. Yo llamo la calle de los gatos porque está llena de gatos. Ok. Una vez más, aquí están los nombres de las personas, los jefes de familia, etcétera. Aquí hay... Aquí hay dos criadas en esta casa. Evidentemente, ya inmediatamente uno piensa que tiene que ser gente de alguna situación económica mayor, ¿verdad? para tener dos criados. Este... Y en la próxima columna, que aquí es un cambio, aquí es un... Aquí lo cambiaron. Esto estaba al final. Esto es lo de la casa. Si la casa es alquilada, etcétera. Que no sabemos por qué lo ponen ahí y lo que hace realmente es, acá entre José y yo, interrumpir realmente. Porque al final... Al final, pues, queda mejor. No rompe la información que viene a continuación. Fíjense que en el caso... Súbela, súbela para ver qué más hay ahí. Sube más, sube más, sube más. Ahí hay una criada y hay una puñada. Hay unas cuantas criadas en esta hoja. Entonces, evidentemente, pues, vuelvo y digo, es un área en la que vivía gente de cierto poder adquisitivo. Entonces, toda la información que tiene que ver con lo personal, ¿verdad? Este, estado civil, edad, etcétera, eso no cambia. En la próxima, que ya aquí existe la ciudadanía estadounidense, digo, existe. Siempre ha existido de mucho tiempo, ¿verdad? Pero, pero para efecto de los puertorriqueños, pues ya. Así que aquí indica si la persona es ciudadana o no lo es. Si sabe leer o escribir, si habla inglés, toda esa información que tiene que ver con la educación, está ahí. ¿Hay algún caso más adelante, si no me equivoco, donde vemos a los extranjeros o aquí hay algunos, Josué? Más adelante. Aquí está, aquí esta tiene, esta sufre un pequeño cambio, pero se mantiene la columna de dónde nace la persona y los padres, pero también indica el idioma, la lengua materna de esos padres. Aquí, por ejemplo, vemos gente nacida en España, el hijo, el hijo o la hija, debe ser hijo porque es el primero, nace en Puerto Rico, pero los padres son españoles. ¿Ok? Y el de abajo, estos son los casos de San Tomás. Aquí hubo unos cuantos que, ¿verdad? Que por eso la pusimos. La persona nace en San Tomás, el padre nace en Dinamarca y su idioma es el danés y la madre en Inglaterra, su idioma es el inglés y es interesante porque evidentemente San Tomás es una de las islas en esta época ya pertenece a las islas vírgenes estadounidenses que hasta 1916-17 fueron danesas, ¿verdad? Y que Estados Unidos compró. Y todos estos que están aquí en la parte inferior pues son los hijos de ese matrimonio. ¿Ok? Estos son los otros casos de personas nacidas fuera, ¿verdad? Hay una, las primeras son de Nueva York y dice Francia, Francia y Francia en la última, en la que le sigue a esa, Josué, ¿qué dice ahí? ¿Canadá? Él nació en Canadá, su padre en Irlanda y su madre en Canadá. En Canadá. El que esté trabajando evidentemente migración o esté trabajando extranjeros, etcétera, pues sin duda este tipo de información es la que va a manejar. ¿Aquí termina esta? No, queda la última sección que es otra vez la de la ocupación y dónde la lleva a cabo. Escribente insular es el primer ejemplo que tenemos ahí. Comisionista eso era lo que José me decía que tenía que ver con, él entendía que con comercio, que es el señor, el señor este, cuyos padres eran de Dinamarca e Inglaterra, ¿verdad? Padre y madre. Más abajo dice sombrerera y lo hace en un taller. ¿Ok? Estenógrafa. Y así las distintas, las distintas dependientes, telegrafistas, etcétera, abogado, un abogado en 1910. ¿Ok? Pero todos esos eran extranjeros, todas esas eran personas que habían venido de afuera. Vamos al 30, José. La planilla del 30 se ve un poco más pequeña, pero no necesariamente, tiene más o menos la misma cantidad de variables, aunque algunas cambian. aquí aparece aquí en el cintillo básicamente igual, ya lo habíamos visto, el pueblo de Ponce, el barrio, se llamaba barrio primero, segundo, tercero, etcétera. Si hay alguien de Ponce en el público, pues probablemente sepa la razón porque se le llamó así. Adelante, muévelo hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda. Ok, aquí está, aquí no aparece, no sabemos si es en esta hoja específicamente, pero no aparece el número asignado al enumerador. Eso no, ¿verdad? No podemos decir que sea así en todo el censo, tendríamos que verificarlo. Sí aparece una diferencia, que es la que vamos a ver ahora, que es una leyenda. Este es el primer censo que incluye en la parte inferior una leyenda para no entender cuáles son esas letras que aparecen a lo largo de muchas de las columnas. y una de las cosas que nos llamó la atención fue ver que en el caso de la, me parece que en la columna de raza hacen la distinción, dice blanco de color, piden hablar de los asiáticos, los chinos y los japoneses. Cuando se hace el censo todavía no se ha dado la segunda guerra mundial. Eso yo lo podría entender mucho más en la en el censo del 40, ¿verdad? Que aunque Estados Unidos todavía no ha entrado a la guerra, pero sí ya estaba la segunda guerra mundial en curso. Y aquí, por ejemplo, nosotros eso lo habíamos entendido bastante rápido. El cese fue siempre el gran dolor de cabeza hasta que supimos, sabíamos a lo que se refería, ¿verdad? Teníamos una idea, pero no sabíamos que se llamaba contrato consensual, que son las personas que vivían sin casarse y que en otras épocas llamaban amancebados y que hoy llamamos unión libre, etcétera. Los naturalizados, los extranjeros, la X, que eso lo había mencionado, lo de las casas, si es dueño, si es dueño de su negocio, si es empleado, si trabaja por su cuenta, etcétera. ¿Ok? Esa es una de las diferencias que obviamente facilita muchísimo, porque cuando usted empieza las primeras veces y no sabe lo que significan las letras, nada, ok, la primera sección. Aquí estamos en el barrio primero de Ponce, aquí vemos exactamente la misma historia, todo lo que tiene que ver con la ubicación de la casa. Aquí hay más casos, estas rayas que ven aquí, lo que hace es, para no volver a escribir los apellidos, tiran las rayas. ¿Ok? Simbolizando que lleva los mismos apellidos de la persona que está arriba, normalmente pues entre hermanos, por supuesto. Y la información de ellos, vieron que no aparece nada relacionado a los hijos nacidos y a los hijos que habían sobrevivido y tampoco apareció nada con respecto a la cantidad de años que llevaban casados, eso, todo eso se elimina. Y la educación, una vez más, si sabe leer, si sabe escribir, etcétera. Ya ha ido a la escuela, en la próxima sección, aquí hay otro cambio nuevamente. Sigue apareciendo, cambia el nombre, ahora se llama Natividad, se llamaba originalmente en el uno, se llamaba Naturalización. Naturalidad, 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 y aquí se llama Natividad, pero recoge el mismo tipo de información, aquí tenemos personas, aquí hay uno, el que está en el censo, Italia, ¿verdad? Nació en Italia y sus padres también italianos, pero miren el tercer caso, en la persona nació en Puerto Rico, el padre en Italia y la madre en Puerto Rico. y esto es el idioma que habla la persona, ¿no? En el hogar, sí. En el hogar. Antes de venir a Puerto Rico. Antes de venir a Puerto Rico, ok. Correcto. Ok. Ok, hay unos cuantos casos de españoles, ok. Y la ciudadanía. Y la ciudadanía. Aquí le dicen, miren que aquí dice EX, esto significa que esas personas mantuvieron su ciudadanía, no se nacionalizaron estadounidenses, ok. Los italianos, el español este, se mantuvieron como extranjeros, ok. Y le preguntan de todas maneras si la persona habla inglés. En algunos casos, sí, en otros. Adelante. Y no, 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 cuando llegaron a la isla, 1893, 1896, hay que especificar la fecha. Y como dice la compañera, claro, esto no, no, con el cambio de soberanía, después, y la ciudadanía no piden la naturalización, se quedaron con su ciudadanía. Se quedaron con su ciudadanía. Que no quita, por supuesto, que más adelante cambiaran, eso no, habría que investigar, habría que seguirle la pista, a ver si se quedaron en la isla, ¿verdad? O volvieron a su país, o se naturalizaron. El lío se forma si se movieron, si se quedaron en la isla y se movieron de lugar, de pueblo, ahí, porque, pues ya ahí, localizarlos es ver el censo entero, tratando de encontrarlo. ¿Ok? Ok, esta es la última parte de esta sección, que es una vez más, la ocupación y la industria. Evidentemente, en el caso, en el caso de los niños, pues siempre aparece la palabra ninguna, porque la ocupación de ellos es ir a la escuela si es que van, ¿verdad? Y lo dice, ¿verdad? En la escuela. Aquí hay costurera, hay tenedores de libros, hay una enfermera, ¿ok? Etcétera. Sirvienta, administrador, ¿ok? Ajá, administrador de hospital de distrito, etcétera. Pagador en un banco. Y la información que está al lado, pues una vez más, si era, trabajaba por su cuenta, etcétera. Este, esta numeración que está aquí, esto es una clave de ellos, de los, de los, de los, de las personas que trabajaban en el censo. y la, lo relacionado con el empleo, ¿verdad? Si trabajaba por su cuenta, etcétera. El inventario de los barrios fue un proyecto que yo diseñé hace unos años y lo llevaron a cabo dos estudiantes, María Isabel Santiago, de bachillerato y el estudiante de maestría Manuel Puch Chaparro. Se llama, el proyecto se llama Inventario de Barrios de Puerto Rico según el censo de población de 1910, el de 1920, 30, 35 y 40. La realidad es que llegamos a preparar el del 10, 20 y 30. Faltan los otros dos. El objetivo de, de este proyecto es identificar los barrios que componían cada uno de los pueblos o municipios de Puerto Rico durante los años mencionados y eso es necesario e importante porque, pues, muchos barrios han cambiado de jurisdicción, ¿verdad? O, o lo que va, o, o se dan procesos como los que voy a mencionar ahora. Asimismo, se hará posible detectar los cambios en la configuración territorial de los pueblos, el surgimiento de nuevos barrios, la conversión de barrios en pueblos durante las primeras décadas del siglo XX y la localización específica de todas las instituciones del país. Esto decidimos hacerlo porque muchas veces los usuarios, ¿verdad? Venían y nos decían que no estaban seguros si era en el barrio tal o no sabían ellos que el barrio tal en esta época pertenece a tal pueblo pero en la época que ellos están buscando pertenece a este otro pueblo. Hay barrios que han quedado, ¿verdad? Una parte para, eh, en la colindancia sobre todo cuando quedan en la colindancia, etcétera. Barrios que surgen nuevos pueblos o barrios que se convierten en pueblos como el caso de Florida que muchos de nosotros sabemos que alguna vez fue un barrio de Barceloneta. ¿Ok? Entonces, lo otro importante que se hizo con este inventario fue identificar todas las instituciones que había en cada uno de estos censos. Pásala, o suena. Y cuando digo instituciones me refiero a toda esa lista que aparece ahí. En el inventario pues está más específico porque dice, por ejemplo, en educativas dice colegios e institutos. En hospitalarias dice clínicas, salas de socorro, hospitales, leprocomio, manicomio, etcétera. Pero era demasiada información para ponerla en una diapositiva. Así que limitamos a poner esto. Miren que dice órdenes religiosas, etcétera. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si alguien quiere hacer un trabajo sobre alguna de las instituciones, sin esto tendría que mirar el censo completo hoja por hoja. Ahora, si usted quiere ver dónde están todas las cárceles del país, ¿verdad? Y todas las personas presas, pues va a identificarlo gracias a este inventario. Pásala. Aquí vamos a coger un ejemplo de Cuamo de 1910. Encontramos que en la parte del pueblo, en la zona este del pueblo, hay dos instituciones. Una es la cárcel municipal que está en la página 8A del censo, línea 14 a la 18. Y así con lo demás. ¿Ok? Es decir, que el proyecto lo que hizo fue identificar dónde estaban las instituciones e indicarle específicamente en qué barrio y en qué página y en qué línea de esa página. Con esto, usted va directo a lo que está buscando. Vamos un momento al censo de Cuamo para verificar si lo que dice el inventario es cierto o no. Vamos al censo. y se supone que la que dice, miren que aquí dice nombre de la institución, cárcel municipal, línea 14 a la 18, que era exactamente lo que decía. Si te mueves hasta el final de la página, vemos el número de la página que es 8. Ahí está. En la página 8A está eso. Muévete ahora por favor a las líneas 14 a la 18 cuando puedas. Los números están aquí a la izquierda, en la columna de la izquierda está la numeración. 14 a la 18. Ahí tenemos a alguien que se llama Rodulfo Rosa, que es el jefe, pero miren debajo lo que dice. Ortiz, ¿qué dice ahí? Espitacio. Espitacio, madre mía. Es un detenido que está en esa cárcel. Debajo hay alguien que ha pedido tirado, Francisco Tirado, otro detenido. Está Agustín Sánchez, otro detenido, y hay una mujer que se llama Juana Rodríguez que está detenida y entonces aparece la información de ellos, la información personal de ellos. Quien esté trabajando o esté haciendo un trabajo sobre cárceles o sobre los presos pues los identifica de esta manera. Y así con todas las instituciones que mencioné que vieron en la imagen. Este es un detalle de la cárcel. Ok. Un más específico. Esta es la próxima. Sí, están aquí abajo exactamente. Lo que vimos hace un momento. ¿En dónde estás? En el colegio. Estamos en el colegio católico de la Inmaculada de la Familia. Inmaculada? Familia. Línea 36 a la 43. Baja, por favor, para ver la 36 a la 43. Bueno, ahí está un poco más difícil para mí leerlo. Felipa. 36. Está Felipa con los apellidos que tenga la señora. Ahí dice que es la directora. La directora. Y debajo aparecen otros nombres. Está ay madre que dice ahí Josué. Primitiva, Petra y Matilde. Sí, no. Sí, sí, no. Estoy leyendo los nombres de la señora. Estoy leyendo lo que dice debajo de directora. Subalterna. Las subalternas. Son de las empleadas. Pero fíjense que debajo dice pensionistas. Y las pensionistas por la edad deducimos que son las estudiantes. Hay dos de 14 y una de 9. Esas son las estudiantes de ese colegio. ¿Ok? Y su información. ¿Ok? Sí, antes de pasar rapidito, en esta planilla tienen el hospital municipal de Coamo que le podrá interesar a la gente que estudia ciencias de la salud. Las líneas 7 a 17, ¿verdad? Enfermeros, lavanderas, el jefe del hospital. Y acá tenemos un detalle del hospital. Y por último, el Instituto Industrial Bautista de Coamo también con los jefes, los dependientes, los estudiantes y el Instituto Teológico Bautista de Coamo. ¿Verdad? También ahí está identificado con las personas que estudiaban en él, el jefe y si hay dependientes o etcétera. ¿Bien? Como decía la compañera, este inventario ya les ha facilitado a los investigadores ir directamente a las instituciones que les puedan interesar a la hora de hacer sus propias investigaciones. De lo contrario, pues es leerse todo el censo para encontrar estas instituciones. Entonces van a ver ahora la demostración de cómo acceder a los censos en línea. Quiero hacer constar que fue la doctora Miriam Lugo Colón, nuestra compañera editora del centro, quien dedicó dos meses durante el verano de 2020 para navegar entre la infinidad de documentos que están en Internet Archive y encontrar los censos. ¿Verdad? Ella logró identificar esos censos y cuando se dio cuenta de que era de difícil acceso y de difícil manejo, pues continuó su investigación y logró establecer y preparar unas listas que incluyen la información general del censo con los enlaces específicos para que usted pueda acceder a tal pueblo de tal año del censo. ¿Ok? Que es lo que van a ver ahora y estas listas para si alguien desea utilizarlas, lo único que tiene que hacer es escribir a la cuenta del centro de investigación histórica. Nosotros se lo hacemos llegar, nos dice el año específico que le interesa y son tres listas en total, ¿verdad? Una para cada año existen para el 10, 20 y 30. Adelante, Josué, con la demostración. Muy bien. Como ya indicó la compañera Magali, gracias a los esfuerzos de Miriam Lugo durante la pandemia, ¿verdad? Pues se dedicó por largas horas a identificar dónde se encuentran digitalizados todos los censos de 1910, 20 y 30 para el caso de Puerto Rico. Agraciadamente se encuentran en archive.org y ahí pues pueden ustedes, archive, sí, archive. Y ahí pueden ustedes encontrar, según los enlaces que ya la compañera ha identificado, pueblo por pueblo, ¿verdad? No solamente el censo, pueblo por pueblo, ¿verdad? Con su enlace específico e ir directamente, ¿verdad? al formato digital y lo pueden bajar en PDF, el censo correspondiente y manejarlo en su casa, ¿verdad? Lo pueden ver interactivo en pantalla o bajarlo en PDF y trabajarlo poco a poco en su casa. Los enlaces, si ustedes los solicitan en el centro, ya están aquí escritos, la compañera lo hizo ya con el, ¿cómo se dice en tecnología? Ustedes lo pican y lo lleva directamente. Si ustedes obtienen esta hoja, al picar sobre el enlace, control, clic, lo lleva directamente, le abre una página en internet y lo lleva directamente a donde se encuentra el censo de adjunta, culebras, aguadas y aguas buenas. Si pican sobre el siguiente enlace, pero lo lleva a Guadilla y Bonito Barranquita y así sucesivamente a todos los pueblos del censo de 1910 de Puerto Rico, ¿verdad? Ya están identificados. No voy a apretarlo aquí porque ya tengo abierta la pantalla para facilitar, ¿verdad? Y ser más rápido, pero en el supuesto de que yo apriete aquí el enlace de adjunta, culebras, aguadas buenas, y lo aprieto, pues me va a llevar a la siguiente pantalla, que es esta que está aquí, ¿verdad? Me abre en arfc.org directamente el volumen 1, la junta culebras, pero claro, los otros municipios los veré según yo vaya avanzando, porque esto es una digitalización de las micropelículas de los censos que se encuentran en los National Archives, que son las mismas micropelículas que tenemos nosotros aquí en el Centro de Investigaciones Históricas. Por eso es muy importante lo que hizo la compañera Miriam Lugo, porque si ustedes ven este PDF que ven en pantalla, es la misma micropelícula que tenemos aquí en el Centro de Investigaciones Históricas. Es decir, todo el censo de micropelículas del día está aquí digitalizado en PDFs, ¿verdad? Alguien se tomó la molestia de digitalizar esas micropelículas, no el original, las micropelículas, y subirlos a archive.org, ¿verdad? Internet Archive. Entonces, no sé cuántos conozcan esta página, pero es bien sencilla, es bien fácil de manejar. Esto es lo primero que abre. Ustedes van aquí abajo, aprietan y les va corriendo el censo. Si quieren verlo en pantalla completa, van aquí a la parte inferior que tienen las herramientas, van al recuadro completo, al fullscreen, lo aprietan y ahí abre el fullscreen. Si quieren darle encima, picar encima, pues lo corre. Quieren aumentar el tamaño, pues lo que tienen que hacer es venir aquí a las herramientas y le dan zoom, ¿verdad? Y pueden entonces ver, ¿verdad? El documento completo, corriendo, por supuesto, las barras para arriba, para abajo, ¿verdad? Pueden ver planilla por planilla. Esto está en PDF. Si ustedes quieren bajarlo, pues tienen que venir también a las herramientas, tienen que quitar aquí el full y entonces vienen a la parte de que me acabo de yo perder. Aquí, en esta parte inferior tienen distintos formatos para bajar ese documento en digital. Por supuesto, el formato que mejor manejamos nosotros es el PDF, pues lo pueden bajar en PDF, pero también lo pueden bajar en AVI, en Crowley, en Single Page, como ustedes quieran. Yo recomiendo PDF, ¿verdad? Que es el formato más universal quizá y que podemos manejar. Y así tienen su censo. De hecho, pueden bajar todo el censo de Puerto Rico del 10 y tenerlo en su computadora y después irlo leyendo o estudiando poco a poco. Bien, pero es una excelente herramienta lo que ya ha preparado esas listas, esos inventarios que ya ha preparado la compañera Miriam Lugo para que puedan ustedes mismos ir examinando los censos. Esto es una gran oportunidad dado que estamos en pandemia, muchos archivos cerrados, archivos que solamente se puede acceder por cita previa. Nosotros en CIH seguimos cerrados al público hasta nuevo aviso. En colección puertorriqueña es con cita, ¿verdad? Ciertos días a la semana con una hora determinada. Así que en la medida de lo posible es trabajar con censo. Además, una persona que trabaje de 8 a 5 de lunes a viernes, ¿qué archivo podría visitar? Miren, la opción es manejarlo digitalmente. Así que esta opción la tienen disponible. Lo que hemos hecho es en la primera parte lo que hizo la compañera Magali enseñarles cómo manejar el censo, cómo entender un censo y por supuesto en esta segunda parte dónde lo pueden encontrar de manera digital. Este es el del 10, ¿verdad? De nuevo, si utilizamos las listas que es de la compañera Miriam Lugo, que son estas que están aquí, ¿verdad? Ese enlace los lleva directamente al pueblo que ustedes quieran ver de ese censo. En el caso del censo de 1920, también la compañera hizo lo propio. Se fue pueblo por pueblo, identificó el carrete, ¿verdad? Que ese es el número de carrete asignado por los National Archives en Washington. lo que contiene ese carrete que es del volumen uno al tres en este caso, adjunta rollos aguada y el enlace directo para consultar esos tres volúmenes que son un solo carrete, ¿verdad? Si ustedes aprietan ese pican sobre ese enlace, los lleva directamente en el caso del censo de 1920 al censo que está aquí. Este que ya tengo en pantalla abierto. Lo lleva directamente a esta página. Igual que en la del de 1910, pues ustedes pican utilizando las herramientas al lado inferior derecho, van pasando las hojas y tienen acceso al censo. Y de nuevo, si lo quieren agrandar, pues van a full screen. Si lo quieren bajar, vienen aquí a las opciones, lo bajan en PDF y así sucesivamente. Como pueden ver, aquí les indica cuántas hojas tiene, imágenes, tiene este PDF, tiene 1582. Ahí está el censo de tres pueblos, ¿verdad? De 1920 y así sucesivamente. Claro está, si lo bajan en PDF, ¿verdad? Manejan en su computadora porque yo me imagino que imprimir esto en papel va a quedar bien chiquitito, ¿verdad? Y necesitarían una lupa súper poderosa para poderlo ver. Además, en computadora podremos también, dependiendo de los programas que tengamos, jugar con los claroscuros del documento, aclarar el documento, oscurecer el documento, agrandarlo, achicarlo, cropear ciertas secciones del documento que nos puedan interesar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Así que es una muy buena herramienta, ¿verdad? Tener esos censos ya a la mano. Igualmente, en el caso de los censos de 1930, también existe el correspondiente inventario, ya preparado por la doctora Miriam Lugo, les indica el carrete, les indica qué volúmenes se encuentran en ese carrete y luego el enlace directo para consultar ese censo, ¿verdad? Ese carrete digitalizado. En este caso, si yo apretase este enlace, me llevaría directamente a la página donde se encuentra digitalizado el carrete correspondiente adjunta, arroyo, aguada y aguabuena. En ese supuesto, si yo lo aprieto, me lleva directamente a esta página que está aquí, ¿verdad? Al carrete correspondiente, adjunta arroyo, aguada y aguabuena. Igualmente, utilizando las herramientas, puedo ir viendo el censo del 30 que ustedes saben lo que contiene con la demostración que hicimos reciente. Pueden agrandarlo acá, ¿verdad? Pueden venir aquí a aumentar el tamaño, ¿verdad? De la imagen. Y lo mismo, si lo bajan en PDF, eso mismo pueden hacer en su computadora con las herramientas que le ofrece su propio sistema, agrandar, achicar, oscurecer, aclarar, ¿verdad? Y así, pues, sucesivamente. De nuevo, como indicó ya la compañera Magalice Intromboler, estas listas, estos inventarios, solamente los facilitamos una vez ustedes los soliciten al Centro de Investigaciones Históricas. ¿Por qué no me preguntarán, ¿verdad? ¿Por qué no los ponen en una página ya disponible? Bueno, porque nos hace falta como parte del servicio que ofrecemos al público que las personas no se escriban, se comuniquen con nosotros y no soliciten aquello que están, pues, necesitando, ¿verdad? O que quieran consultar para efectos, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer nosotros aquí en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico. Son tremendas herramientas, han sido bien solicitadas desde que comenzó la pandemia y aún sabemos que terminada la pandemia, pues, muchos investigadores seguirán utilizando estas herramientas porque es una forma de tener acceso directo a los censos sin tener que venir quizás al Centro o a la Biblioteca Lázaro o a la colección puertorriqueña que tienen el de 1910 y creo que tienen el del 20 en micropelículas, no estoy seguro, pero ellos tienen allí unos censos. Bien, no sé, voy a cerrar la página, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto o la podemos atender al final. Bueno, Josué, te comento que sí hay un par de comentarios y de preguntas en el chat y voy a dar paso a ello. Dice, y esto es importante, nos aclara Francisco Pesante, amigo Francisco Pesante que trabajó aquí hace unos años cuando era estudiante, fue de mucha ayuda y que hoy trabaja en el Instituto de Estadística de Puerto Rico, si no estoy mal, nos dice que, esto fue algo que yo mencioné en la charla, que el State Data Center, ¿verdad? es el enlace oficial entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico. El SCD, además de apoyo al negociado del censo, apoya la divulgación de la información generada por esta agencia de Estados Unidos. El SDC está adscrito al Instituto de Estadística de Puerto Rico. Francisco, muchísimas gracias por esa aclaración. nos pregunta Raúl Velázquez, pregunta, ¿no se encuentra disponible el censo de 1950 hasta 2022? Pues no, no se encuentra disponible porque es en abril de 2022 cuando se cumplen los 72 años y un día de haberse hecho el censo, que es lo que establece la ley federal. así que a partir de esa fecha de abril de 2022 los National Archives pondrán a la venta porque es lo que van a hacer, ¿verdad? Poner a la venta el censo de 50, de 1950. La práctica en el Centro de Investigaciones Históricas a lo largo de los años ha sido comprarlo a los pocos meses de liberarse el censo, el centro lo compra, pero claro, la coyuntura en la que estamos ahora mismo económica estamos, no solamente el centro, toda la universidad y probablemente gran parte del país, es que no sabemos ahora mismo de dónde vamos a conseguir el dinero para comprarlo. Para que tengan una idea, tomando como base el censo del 40, cuando se compró el censo del 40 hace 12 años precisamente, cada carrete costaba 125 dólares. Independientemente de la cantidad de imágenes de imágenes que tenga el carrete es un precio fijo, 125 dólares. Y ese censo tiene 40 carretes. Usted multiplica esos dos números y le va a dar 5 mil dólares. Eso es más o menos lo que si no ha subido de precio y si se mantiene la cantidad de carretes, 40, pues nos costaría 5 mil dólares comprar el censo de 50. Volvo y digo, nosotros vamos a hacer lo posible, no sabemos todavía cómo, pero vamos a buscar la manera de ver cómo y cuándo se pueda adquirir ese censo. Y esto lo voy a decir yo en mi carácter personal, me puedo equivocar. Yo no creo que los archivos nacionales vayan a digitalizarlo y a ponerlo en línea. Si lo ponen, tal vez, de aquí a unos años, pero no inmediatamente. Como hicieron con el de 40, ese censo del 40 lo pusieron ellos bastante rápido en línea, es el único que estaba disponible en línea directamente, como lo van a ver en la presentación de ahora. Pero, pues Raúl, de verdad que no sabría decirte. Yo lo único que te puedo decir es que si logramos conseguir el dinero, lo compraremos y lo anunciaremos, por supuesto, que estará disponible en el centro. Hay una pregunta que dice, ¿el censo especial de 35 está digitalizado? La respuesta es no. Por eso es que no lo incluimos en esta charla, porque ese censo donde único está disponible literalmente es en el centro de investigaciones históricas. Es un censo especial que se hizo debido a la crisis económica mundial, ¿verdad? Que se vivía en esa etapa dada la gran depresión y se hizo un censo de población y un censo de riqueza que fue lo que expliqué en la charla, ¿verdad? Estamos hablando de, son más de 200 carretes, ¿verdad, Josué? Sí, es uno de los más grandes. No sabemos, evidentemente, si eso puede algún día estar en digital. Digamos que hay la posibilidad de que se comience, pero no puedo, no estoy autorizado a decir absolutamente nada más. Esperen un poco, es lo único que puedo decir. Si no tenemos preguntas, adicionales, sobre el censo del 10-20-30 que se encuentran digitalizados en el Internet Archive de manera gratuita, pueden bajarlo, manipularlo ahí en línea, veamos entonces dónde pueden localizar el censo de 1940. Josué, perdóname un segundo, es que vi ahora que el doctor Rigao en el chat solicita hacer un comentario. Vamos a permitirle que se exprese adelante, doctor Rigao. Sí, muchas gracias. El profesor Camaño, en cierto sentido, me invitó a comentar sobre la columna de ciegos y sordos y su aparición. Adelante. Yo no tengo conocimiento específico, pero hay que ver que el contenido de los censos varía mucho de acuerdo con lo que sean los problemas que se están discutiendo en Estados Unidos. Y esa es la década del Progressive Era que están dándole mucha atención al cuidado médico y a la atención de los discapacitados que pueden entrenarse. Así que podría ser una preocupación del momento. Recordemos también que aquí el Departamento de Salud se establece en 1911 y de nuevo se reorganiza en 1912. Así que eso podría tener que ver. Yo quería comentar también que aunque los censos son documentos fundamentales para la salud pública, hay que recordar que este Bureau de Censos está en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Que los Estados Unidos no tienen un registro demográfico nacional, eso son cosas de los estados, pero el censo está en el Departamento del Tesoro como en a principios del siglo XX también estaba el servicio de salud pública que estaba en el Departamento del Tesoro. Respecto a comisionista, puedo decir mi abuelo era comisionista. Esto es lo que en Estados Unidos le dicen salesman como en la muerte de un viajante de Arthur Miller. Que la traducción correcta no sería la muerte de un comerciante o un vendedor sino de un viajante. Son gente que compraban a veces directamente de Nueva York y entonces iban a las tiendas de los pueblos para venderle a los comerciantes de tienda y por supuesto cobraban su comisión de ese tipo de distribución. qué interesante. Por último, lo de, digo, me sorprendió muchísimo que los censos incluyan a los presos, lo cual permitiría, si a alguien le interesa, hacer una especie de comparación del porciento de la población institucionalizada o encarcelada a lo largo a lo largo de las diferentes décadas, que es un problema que ahora interesa mucho y encima estos censos tienen algunos en la división por raza. Y por último, una pregunta, ¿los hospitales incluyen los enfermos? Sí, profesor, sí, bueno, en algunos, sí, los incluye porque yo estuve viendo el ejemplo que saqué, decía, claro, yo lo que me sorprende es que son muy poquitas personas. En el hospital que pusimos de Coamo, lo que hay son más trabajadores y hay una enferma. Sí, pero hay que recordar que la habilidad de hospitalizar en aquella época en un pueblo era pequeñita. Claro, yo pensé eso, yo pensé, esto es Coamo, en 1910, pues esto tiene que ser algo muy, muy chiquitito. Y lo otro que se me quedó fue que hablaron de que los censos cambian de pueblo a distrito de enumeración y que no sabían cómo serían en el futuro, pero es que eso se cambió en efecto a hacer, en inglés se llaman census tracks para, claro, a lo largo de todos estos años las poblaciones van aumentando enormemente. así que para manejo de los datos y de la estadística, entonces la comunidad de las ciudades se dividen en sectores que tengan relativamente la misma población, que sean de población. Así que la, por ejemplo, San Juan tiene no sé cuántos census tracks que dividen la ciudad en áreas que tienen más o menos la misma población. Sí, es correcto, yo estuve viendo eso me, ayer justamente noté eso en el caso de San Juan que de una calle para un lado es un distrito y de otra calle es otro distrito, siendo el mismo, la misma ciudad, pero es interesante. El caso de San Juan y ayer lo estábamos discutiendo tú y yo, ¿te acuerdas? Que decía que a lo mejor tenía algo que ver el hecho del aumento en la población, pero pues no no lo podíamos afirmar categóricamente, pero por esa línea íbamos precisamente. Y profesor, si le interesa o estudiantes del campo de las ciencias de la salud, no solamente los hospitales, están también las otras instituciones relacionadas con la salud, por ejemplo, los manicomios están ahí en el censo propiamente aparte de las cárceles, ¿verdad? Y así por el estilo aparecen con los locos dentro. Bueno, aclaro que está dentro de hospitalarias, dentro de las instituciones hospitalarias están las clínicas, las salas de socorro, los hospitales, los leprocomios y los manicomios. Exactamente. ¿Ok? Y aparecen así mismo identificados en el censo con la gente que trabaja en él o si hay personas internadas. Es interesante, incluyendo los barcos, ¿verdad? O la cárcel. Es genial. Entonces, lo recuerden, el censo del 10, 20 y 30 se encuentran en archive.org de manera gratuita, lo pueden ahí consultar en PDF y bajarlo en su computadora, pero el del 40 no se encuentra en esa plataforma. Se encuentra directamente en los National Archives, en la página del censo que construyó los National Archives exclusivamente para este censo. Es el único censo que los National Archives tienen ahora mismo digitalizado y de acceso gratuito. Bien, esta es la página del censo del 40 de los National Archives de Estados Unidos. Es bien fácil encontrarlo en 1940census.archive.gov ¿verdad? Y los lleva a esta paginita. Es bien sencillo utilizarlo. Aquí está el censo de todos los estados y territorios, no solamente Puerto Rico, ¿verdad? Es bien sencillito. Ustedes entran a la página principal que es esta, tienen que picar sobre Get Started. Una vez pican ahí, los lleva a esta paginita, ¿verdad? Que tiene mucha información, pero ya ustedes van a ver que solamente tienen que darle aquí a Start Your Search. Llevan ahí y los lleva a esta página, que es la página más importante que tienen que utilizar. Aquí, ¿qué tienen que hacer? En el lado izquierdo tienen que venir y donde dice Estado tienen que ubicar el Estado que les interese o el territorio que les interese. Pues vamos directamente a Puerto Rico, lo seleccionamos, el County, que pues esto está diseñado para de alguna manera u otra pueda aplicar a la totalidad de los estados, ¿verdad? Puerto Rico no tiene County, pues tienen que buscar pueblos, ¿verdad? Bayamón County o Barcelona County, pues aquí digamos que les interesa Cabo Rojo, pues anoten Cabo Rojo. En City no van a encontrar más que Cabo Rojo de nuevo porque se repite, ¿verdad? Y en Street en algunos casos, creo que para San Juan y Ponce, pueden encontrar también número de calle. En algunos casos, en la mayoría no van a encontrar nada, lo dejan en All porque son pequeños pueblos, ¿verdad? Entonces, una vez tienen Puerto Rico, Cabo Rojo, Cabo Rojo y todas las calles, le van a dar Search. Y entonces le va a dar todos los expedientes por distrito de numeración, ¿verdad? Cabo Rojo se divide en cinco distritos de numeración. Cabo Rojo es el distrito 34, la parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y parte 5. Ya te indica que la parte 1 tiene 33 hojas, 26 la 2, 10 la 3, 20 la 4 y 22 la 5. Están en PDF, ustedes pueden bajar el PDF también directamente, pero si lo quieren consultar en pantalla, sin tener que bajarlo, pues aprietan sobre la imagen, vamos a la primera parte y tiene que ser el pueblo, me imagino, o sea, la parte urbana. Aquí abre. Este es el mismo censo, pero este censo tiene más, más o menos las mismas variables que los anteriores. Déjenme achicarlo. De hecho, esto es lo más pequeño. Nada, aquí van a encontrar, como siempre, la ubicación de la casa, el nombre, el parentesco, descripción personal, la educación, la natividad de la persona, ya no salen los padres ni la madre, la residencia donde estaba viviendo cuando se hizo el censo al 35, al 1 de abril y la condición del empleo de las personas, ¿verdad? El empleo, la industria, si sabe leer, escribir, lo mismo más o menos que los anteriores. Está totalmente digitalizado y lo pueden bajar en sus computadoras. Este también, como el 30, incluye ya la de leyendas, ¿verdad? En caso de hacerles falta para entender alguna de las letritas que aparecen ahí. Bien, si les interesa manipularlo aquí, pues tienen unas herramientas en la parte superior para aclarar el documento, si es que está muy oscuro para manipular el contraste u oscurecerlo si es que está muy clara la página, por eso depende cómo está la hoja en ese momento o la hoja que le toque. Pueden aumentar el tamaño y noten que cuando lo aumentan está también digitalizado y cuando lo aumentan mantiene la resolución, no se les granula, ¿verdad? Y pueden entonces con el cursor mover y leer muy bien lo que está disponible en el censo. Y nada, entonces si lo quieren bajar, pues solamente vienen aquí arriba a download. En download estándar resolución y tienen opciones solamente esa página o u all. Ah, y este me está diciendo no me hagan mucho caso porque a veces deja bajar todo y a veces no deja bajar más que hoja a hoja, ¿verdad? Aquí en download ¿por qué me dirá solamente una hoja? Bueno, tienen que jugar porque en ocasiones te deja todo el expediente y a veces te deja una sola hoja. Y nada, aquí es una sola hoja lo que me está permitiendo en este momento. Voy a darle close para ver algo acá. Si estoy en la página principal y le doy download, me baja solamente esa hoja. No sé por qué en Cabo Rojo no me está dejando bajar todo en las 33 hojas, pero se supone que sí, ¿verdad? Que la puedan bajar en PDF sin ningún tipo de problema. Entonces, como indicó la compañera, no se sabe porque no se ha anunciado nada absolutamente si el censo del 50 una vez se libere el año que viene, en abril, después de abril, esté también en alguna página de la National Archive disponible o haya que adquirirlo como pasó con los demás censos que hay que adquirirlo mediante compra. ¿Verdad? Eso no lo sabemos. Llegado el momento, pues ellos harán un anuncio como pasó con el 40, ellos anunciaron a nivel de la nación un evento público impresionante donde hicieron, pues, público el censo, ¿verdad? Que mucha gente, pues como ustedes saben, hay que esperar de 10 en 10 años a que se libere un censo, ¿verdad? Así que muchos investigadores estaban esperándolo con mucha ansia. En Puerto Rico ya hay muchas personas, investigadores sobre todo, esperando el del 50 porque lograremos completar los primeros 50 años del dominio norteamericano en Puerto Rico y además ya se podrían calibrar las distintas reformas o procesos que se iniciaron en los 30 y más o menos van en los 40 dándose. Así que con el 50, podemos hacer una buena evaluación de esos primeros 50 años. Pero nada, siempre recordaba Picot hablando de ese censo que estaba loco por verlo, pero nada, en su momento pues sabremos qué va a pasar con él. Ya saben, tenemos dos lugares para ver los censos de Puerto Rico del 10, 20, 30 y 40, 10, 20, 30 en archive.org que es esta página que está aquí y el censo del 40 en la página directa de los National Archives en Estados Unidos. Bueno, pues Josué, si te parece, antes de despedirnos vamos a invitarlos. Ah, ok, Francisco escribe que quedamos a su disposición en el instituto, lo escribió en el chat, es posible que no tenga acceso al micrófono, en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Su correo electrónico por si, sí, Ámbar, un momentito la atiendo. por si alguien desea comunicarse con él, Francisco.pesante arroba estadísticas punto pr, ok. Ámbar, tiene usted la palabra, solicitado un turno, por favor, exprésese. Saludos, yo quería preguntar, entonces, era una persona, la persona, era solamente una persona, la persona que se encargaba de un distrito completo en los censos y también le iba a preguntar, o sea, sabemos algo de estas personas que recopilaron, o sea, que le preguntaban a todas las otras personas cómo quede su información. Los enumeradores, los llamados enumeradores, ¿verdad? Sí. Esas son las personas. Bueno, yo por lo menos desconozco, no sé, Josué, el mismo Francisco, no sé si sabes algo al respecto. La respuesta es, porque he visto los nombres, la respuesta es que eso es un ejército de enumeradores. Por cada distrito hay montones y montones de personas, como ahora mismo tú, a mí estás trabajando en el censo y le asignaban, pues, vete tú de tal calle a tal calle, tú me coges tal sección, te entregaban las planillas, ¿verdad? Y tú te ibas por ahí a enumerar, pero son un montón de personas, un distrito no lo puede cubrir una sola persona, estamos hablando de que esto es a mano y son cientos y cientos de personas y para hacerlo en un tiempo récord. Este pro no es un ejército de gente que trabaja en esto, ¿verdad? Y a donde los manden hacerlo. Y también hay que tomar en cuenta las distancias y las condiciones en las que estaban, ¿verdad? Donde hubiera carreteras, porque, ¿verdad? Por eso fue que cuando dije cómo se agrupaban, aparecía, uno de los renglones decía carreteras o caminos, ¿ok? a veces no eran ni siquiera carreteras, eran caminos, que no estaban asfaltados ni nada de eso, cimbrea, ¿verdad? Que entonces la transportación, además de que tampoco había, en ese momento no había autos tampoco, por lo menos como los conocemos hoy día, este, así que, que era un proceso y había áreas donde las casas estaban muy distantes una de la otra, así que sí, tenía que haber un montón de gente trabajando en esto. Sí, y ambas no era muy distinto a lo que, a lo que se hace hoy día, ¿verdad? El gobierno reclutaba a un ejército de personas que supiesen leer, escribir, les daban unas instrucciones, unos training, unas capacitaciones, les entregaban sus materiales, les decían dónde es que tienen que ir a trabajar, pues tampoco es a lo loco, te toca de tal lugar a tal lugar, ¿verdad? Y se sabía a quién le tocaba qué y te tirabas a hacer tu trabajo, regresabas con tus planillas, las señas que firmas y se entregaban a la oficina que fuese, ¿verdad? Este, eso es, uno lo nota en el censo, cuando uno mira las planillas, tú ves que se acabó una calle y el enumerador pone fin de la calle y ya no hace más nada. O fin del barrio tal. O fin del barrio tal y se quedó ahí porque donde continúa es otro numerador, de ahí para allá es otra persona, ¿verdad? Es decir, él no se va caminando hasta agotar sus hojas, él se va caminando a lo que le enviaron a censar, ¿verdad? A ese lugar. Este, si él lo termina y le hacinan otra tarea, pues santo y bueno, le hacinan otra tarea pero eso está bien distribuido, ¿verdad? El trabajo para no repetir este casas y sobre todo para que no se queden lugares sin visitar, ¿verdad? Bueno, y por otro lado, pensando en el censo de riqueza, que lo que visitan son las fincas, la finca, Para entonces ver todo lo que había sembrado en la finca, etcétera, medir, ¿verdad? El agar cuántas, 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 cuántos acres o cuántos, ¿verdad? Este, ¿verdad? La unidad de medida que utilizaran, cuántos animales de crianza, cuánto de esto, cuánto de lo otro, la maquinaria, o sea, eso era tamaño trabajo, tenía que haber mucha gente. Hoy día obviamente son menos personas porque recuerda que desde, creo que desde el 2, no sé si es el 2000 o 2010 que la gente recibe por correo la planilla y la devuelve, ¿verdad? Ya no mandan censores a tu casa, tú la devuelvas, tú tienes esta amiga en el censo y si está por ahí pesante nos puede aclarar que ella la asignaban, la llamaban al día, mira, vete a tal calle, a tal lugar porque allí nos recibimos muchas cosas y se va al lugar para tomar la información porque no las recibían, ¿verdad? Por correo, porque el número no sale ya a la calle, a menos que lo envíen a recorrer una información específica que ya el censo sabe que no está recibiendo porque hoy día es por correo, ¿verdad? Ah, mira, es correcto, es lo que estoy diciendo. Exacto. Exacto. Bueno, a los que tenemos ya a cierta edad, recordamos cuando iban, literalmente, iban a tu casa y te tenían, podían estar una hora, hora y pico preguntándote, eran muchas más preguntas de las que hacen hoy día y obviamente yo no las contestaba, las contestaba mi madre porque yo era una adolescente o una joven adulta todavía y le tocaba a mi madre que era la jefa de familia dar la información, pero era una cantidad de preguntas, incluso yo recuerdo que preguntaron cuánto era el, el, ay Dios mío, el ingreso familiar por lo menos bruto, ¿verdad? Eso no sale en los censos. Y, y, y ambas y los demás recuerden también que es lo que dice la compañera Magali, el enumerador llega a tu casa y se sienta contigo el tiempo que haga falta para recoger toda la información. Por eso es que es un ejército, porque tú no estás realmente haciendo 200 casas en un día, te puede tomar 20 casas, dependiendo de cuánta gente hay en cada casa para recoger la información. Exacto. Porque te puede tomar, este, una hora puedes hacer cuánto tres casas o a lo sumo, ¿verdad? Bueno, y con suerte, también tomamos en cuenta las familias eran muy numerosas en esa época. O sea, evidentemente no le iban a hacer las preguntas a los niños, tenía que ser el padre o la madre quien iba a contestar, pero tenían que referirse a cada uno de ellos para recopilar la información de cada uno de ellos. Una familia de 8 o 10 niños más los padres y a veces algún abuelo, algún hermano, algún tío, no sé qué. Pues mira, tomaba tiempo. Pero era con, ¿verdad? Con un solo caso que era una familia. Además, otra cosa ya en términos de gobierno, la planilla, esto que vimos en pantalla, tiene un uso administrativo. Eso es lo que usa el censo para hacer sus respectivos informes, ¿verdad? Una vez ellos cogen esa planilla y la desmenuzan y hacen sus informes, la planilla después no tiene ninguna otra utilidad para la oficina del censo. Eso es una hoja de trámite, de administrativa. Es importante para nosotros los historiadores y antropólogos y sociólogos y otras áreas afines que nos interesan los nombres de las personas. Pero el censo no, el censo lo que le importa es la data. Recogen la data, hacen sus informes y lo demás, pues. Por eso es que a veces pensamos que hay unos informes que están, las planillas perdidas, pero es que no es ni siquiera perdida. Quizás las votaban porque una vez recogen la información, hace tus estadísticas, la planilla ya no tiene ningún valor, ¿verdad? La podías desechar. Para ellos, para el gobierno. Para ellos, no tiene mayor valor que sacar una data numérica. Por eso es que a los dos, tres años se publican los textos, ¿verdad? Con la data, con la data, ¿verdad? Las estadísticas, la información vital, que eso es lo más importante del censo. Ahora, estas planillas pues son importantes para nosotros, ¿verdad? Por otras razones que no son las del censo, ¿verdad? El censo pues hace unas cosas, nosotros hacemos otras. Esa es la... Por eso es que el censo no las libera rápido tampoco, aparte que la información es sensible. Es que ellos, esa información para ellos no es importante, la planilla, más que para la data que van a obtener. Este, y se acabó. Este, pues nada, era eso. No sé si alguien más tiene una pregunta. El profesor Girao pregunta en el chat, ¿puede enseñar de nuevo la imagen con la lista de censos antiguos en el CDCR? Ok, eso es la... CDCR, SDC, perdón. Sí, esa es la página. Aquí van en contra desde 1860 hasta el 2010. Si ustedes pican, por ejemplo, en el de 60, pues le abre, que está puesto en pantalla, ya lo tengo picado, el censo del 1060, el Instituto Nacional de Estadística de España. El del 99, pues es el texto, porque no tenemos las planillas. De hecho, aquí no son ningunas planillas, estos son los textos, ¿verdad? No son las planillas, etcétera. ¿Verdad? Aquí tienen, si aprieto el del 10, esta es la información que me ofrecen y la puede utilizar para investigación o lo que yo quiera. Es una página muy buena. Esa que está ahí. Ok. Eso es censos.estadística.pr. Pues quería aprovechar entonces primero para darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esta charla y a los que participaron con preguntas y comentarios. Josué. Nada. Solamente agradecer a todos los que asistieron por haber sacado de su tiempo para compartir con nosotros. Recuerden que nos pueden enviar preguntas o dudas a través de nuestro correo electrónico cih.uprrp arroba upr.edu lo coloque ya en el chat para pues hacer cualquier tipo de consulta. Aunque no tengamos quizá los materiales disponibles en este momento, siempre le vamos a contestar su consulta indicándoles dónde podrían encontrar materiales análogos a los que tenemos nosotros aquí en el Centro de Investigaciones o quizás el mismo material digitalizado en otro lugar. Así que no dejen de escribirnos si tienen alguna duda o pregunta sobre alguna investigación que estén llevando a cabo. Siempre a través del correo electrónico que tenemos ahí en el chat escrito. De nuevo, muchas gracias a todos y a todas y pueden consultar también nuestras redes, la página de Facebook del CIH contiene toda la información sobre todas nuestras actividades y otras cosas también culturales que pasan en el país. Y también nos pueden escribir a través de la página de Facebook. También nos pueden escribir por ahí, que recibimos a través del Messenger cualquier duda o consulta. Bien, así que eso es todo. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.